Bueno, muy buenas tardes para todos los que se conectaron a esta hora, también para las personas que nos vienen acompañando desde esta mañana. Los invitamos a ser parte de esta jornada de la tarde del Día P, el Día de la Propiedad Intelectual. También damos inicio a esta sesión de la tarde con un panel, el panel El Rol de la Propiedad Intelectual y el Acceso Abierto en Tiempos Difíciles. Antes de presentar a la doctora Almario, voy a recordarles a todas las personas que se están conectando en estos momentos que pueden en el chat encontrar el enlace para la inscripción al evento para que se registren y también van a poder encontrar el enlace de la nueva página de la propiedad intelectual para que vayan y la revisen y estén enterados de todo sobre este tema. Entonces, bueno, para comenzar, les cuento que la doctora Almario es microbióloga de la Universidad de los Andes, es magíster en química de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en administración con énfasis en gestión de ciencia y tecnología de la Universidad de Sao Paulo. Llevó a cabo su experiencia investigativa en el Laboratorio de Investigaciones sobre la Química del Café y trabajó por cerca de 13 años en Colciencias, ocupando varios cargos en los que hoy son las direcciones de fomento y de innovación. Cuenta con una amplia experiencia en temas de política científica y tecnológica, interacción universidad-empresa-estado y transferencia y comercialización de tecnologías. Asimismo, quien experiencia en la formulación, implementación y evaluación de estrategias para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación, principalmente en lo concerniente a las estructuras de interfaz y las relaciones entre el sector productivo y el sector académico e investigativo, con el fin de promover la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad y a las empresas. Ha sido consultora de la OMPI en temas de propiedad intelectual, negociación y comercialización de tecnología y actualmente es la directora de la Dirección de Innovación de la Pontificia Universidad Javeriana. La doctora Almario presentará a los invitados de este panel, también nos contará sobre la metodología que se va a llevar a cabo y será la moderadora del panel. Entonces, doctora Almario tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Reiterar los agradecimientos por acompañarnos en esta actividad, que de manera virtual ha sido realmente beneficiosa porque nos ha permitido llegar a diferentes instancias de tanto de la comunidad académica como de otras instituciones y de organizaciones. Y nos pareció importante desde siempre tener en consideración la importancia de la propiedad intelectual y llevar a cabo, como siempre lo hemos hecho, la actividad del DAP, lo que busca básicamente generar conciencia sobre la importancia del respeto a la propiedad intelectual, las actividades que llevamos a cabo al interior de la universidad y obviamente ponernos a disposición de ustedes para colaborarles en estos procesos de transferencia de conocimiento y tecnología. Cuando pensamos en estructurar este evento, nos pareció importantísimo llevar a cabo un panel con personas muy reconocidas donde pudiéramos discutir un tema de actualidad y es lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y los tiempos difíciles que actualmente estamos viviendo no solo en Colombia, sino en el mundo. Y básicamente quisiera dar como una introducción al respecto donde es bien conocido que la propiedad intelectual es el conjunto de derechos a través de los cuales se protegen las creaciones intelectuales y suele considerarse esto como un incentivo tanto para la innovación como para la creatividad, bajo la premisa en que las personas y las organizaciones se van a ver mucho más incentivadas para generar este nuevo conocimiento, lo cual básicamente está relacionado con las restricciones que puede generar la propiedad intelectual en cuanto al acceso y uso de este conocimiento. Es por eso que han surgido diversos movimientos y enfoques alternos, como los de ciencia abierta, acceso abierto, los cuales buscan, abro comillas, la disponibilidad de acceso sin restricciones a los resultados de investigación y desarrollo, publicaciones finales, preprints o documentos de trabajo discomunicables y potencialmente útiles derivados de la actividad científica, cierro comillas. El debate entre estas posiciones básicamente ha estado presente en las últimas décadas y en el mundo actual, digamos, en lo que estamos viviendo y si se quiere pensar en un tema positivo de la situación actual, es la mirada que están teniendo diferentes organizaciones a las instituciones de educación superior para la generación de muchos retos que está trayendo el tema de la pandemia, donde se ve la ciencia, la tecnología y la innovación como un elemento fundamental para generar soluciones actuales. En este contexto surgen muchas preguntas. Una de ellas es ¿qué rol tiene la propiedad intelectual? ¿Qué rol tiene el acceso abierto? Y la última pregunta es si pueden ser complementarios o realmente son excluyentes. Con base en esto tomamos, nos pareció oportuno llevar a cabo este panel con el objetivo de abordar desde diferentes enfoques, tanto el gubernamental como el del ámbito gremial y organizaciones que lidan estos temas a nivel mundial, cuál es el rol de la propiedad intelectual y del acceso abierto, específicamente frente a la situación que enfrentamos, no solo en Colombia sino en el mundo. Y para acometer este objetivo, tenemos el placer de presentarles a los siguientes panelistas que tienen bastante conocimiento y trayectoria en estos temas y que seguro van a ser de este panel muy enriquecedor para todos. Uno de los primeros de nuestros panelistas es el doctor Marco Alemán, que lo tuvimos la oportunidad y el placer de escucharlo esta mañana, que viene de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el organismo de las Naciones Unidas, que básicamente funge como foro mundial en lo que ataña servicios, políticas, cooperación e información en esta materia, es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en derechos sociales de la misma universidad y recibió un diploma de estudios avanzados en investigación de la Universidad de Alcalá y es doctor cum laude en el derecho de esta misma universidad. Ingresó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el año 99 y actualmente se desempeña como director de la División de Derechos de Patentes. Otra invitada muy especial es la doctora María José Lamos, ella proviene de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, ella es abogada de la Universidad Sergio Alboleda, con especializaciones en Derecho Comercial y Financiero de la misma universidad y en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Su experiencia profesional se ha desarrollado en la práctica privada y desde la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual ha estado vinculada desde el 2011 y en la que actualmente se desempeña como Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial. Desde la Fundación IFARMA, que es la organización sin fines de lucro que desarrolla actividades de investigación, consultoría y activismo centradas en los temas de acceso, uso y calidad de los medicamentos, nos acompaña el doctor Francisco Rossi, médico epidemiólogo con una amplia experiencia en salud pública internacional, especialmente en políticas farmacéuticas y propiedad intelectual en este sector. Ha sido funcionario del Ministerio de Salud de Colombia y asesor de la cartera para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y ha trabajado como consultor para organismos internacionales como la OPS, el PNUD y actualmente es asesor senior de la Fundación IFARMA. Desde la Federación Nacional de Cafeteros, nos parece importantísimo tener una empresa y con una trayectoria como lo que es la Federación Nacional de Cafeteros, que es una organización que desde el año 1927 representa nacional e internacionalmente y vela por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los cafeteros colombianos. De esta institución nos acompañan dos abogadas, la doctora María José Sánchez, abogada de la Universidad de los Andes, que cuenta con un máster en propiedad industrial e intelectual de la Universidad de Alicante y una especialización en Derecho de la empresa de la Universidad del Rosario. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en materia de protección y gestión de activos de propiedad intelectual y desde hace más de dos años se desempeña como coordinadora de propiedad intelectual de la Federación Nacional de Cafeteros, siendo responsable por la administración de la denominación de origen de café de Colombia y por desarrollar la estrategia de gestión y explotación de activos intangibles de esta institución. También nos acompaña de la Federación Nacional de Cafeteros, Paola Romero, abogada de la Universidad Libre, con un máster en propiedad intelectual, de igual manera, con formación en la institución Georgetown University, con más de cinco años de experiencia en la gestión de carteras de marcas internacionales y como abogada interna para la agroindustria. Actualmente es abogada senior de la Dirección Jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros. Queremos darle la bienvenida a nuestros panelistas y quiero antes de dar arranque a este panel dar unas instrucciones que ellos ya tienen conocimiento para que ustedes sepan. Vamos a hacer cuatro preguntas, los cuales cada uno tendrá tres minutos para dar respuesta y una vez terminemos la ronda de preguntas, esperamos poder contar con 15 minutos para responder algunas preguntas por parte de ustedes, el público, que esperamos, ojalá su mayoría las puedan ir haciendo por chat, lo que nos facilita organizar este tipo de las respuestas. Entonces, ya habiendo aclarado esto, quisiera dar inicio al panel y vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta está enfocada a identificar, ustedes vienen de organizaciones muy importantes y juegan un rol de apoyo en los temas de propiedad intelectual en estas organizaciones y como son tan diversas nos gustaría conocer cuál es el rol que juega la propiedad intelectual en cada una de sus organizaciones. En este caso, les recuerdo, tres minutos por panelista. Muchas gracias. Entonces, quisiera dar un orden para facilitar en este momento, en este caso, si me gustaría, iniciaríamos con el doctor Marco Alemán, posteriormente la doctora Lamos, después el doctor Rossi y finalmente las abogadas de la Federación Nacional de Cafeteros. Gracias, Fanny. En efecto, el tema de la propiedad intelectual es el centro del mandato de la organización mundial en la que yo trabajo. la OMPI es una de las 16 agencias especializadas de Naciones Unidas y es de esas 16 agencias especializadas la que se ocupa del tema de la protección de la propiedad intelectual en el mundo. En ese sentido, los principales trabajos que hace la OMPI son, primero, servir de foro donde se discuten los temas actuales, los temas nuevos de la propiedad intelectual a través de unos comités. Hay unos comités que se llaman los comités permanentes. Por ejemplo, hay uno que es el comité permanente de patentes del cual yo soy el secretario y en esos comités en cada reunión se llevan temas de la agenda global que pudieran terminar en la revisión de algunos de los tratados que existen o que pudiera terminar en la propuesta de nuevos tratados. De tal forma que una de las actividades es ser foro de esas discusiones. La segunda actividad que creo que es fundamental es el ente que maneja la arquitectura global del sistema de propiedad intelectual. Todos esos tratados multilaterales como, por ejemplo, los tratados multilaterales que existen en materia de marcas, en materia de patentes, en diseños industriales, son tratados que se han negociado, firmado y se administran por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Si pensáramos por un minuto cómo sería la protección internacional de las marcas o de las patentes si no existiera la Convención de París, la respuesta sería es imposible lograr esa protección a nivel internacional si no existieran esos tratados. De tal forma que la administración de la arquitectura global es fundamental. Y finalmente, presta servicios. Algunos servicios de propiedad intelectual están relacionados, por ejemplo, con el Trámite Internacional de Patentes por la vía de un tratado que se llama el PST o el Registro Internacional de Marcas por un tratado que se llama el Arreglo de Madrid. Ambos, por ejemplo, fueron identificados hoy en la mañana por los expositores de la mañana como tratado que usa la universidad. Tanto Cristian como el doctor Saavedra mencionaron solicitudes internacional de patentes de la universidad, solicitudes internacional de marca de la Universidad Javeriana vía estos tratados. De tal forma que ese es ejemplo de los servicios que presta la organización. Esto, en tres minutos, creo que describo en grandes líneas lo que es la propiedad intelectual para la OMPI. Muchas gracias. Fanny, prende el micrófono. Fanny, tienes apagado el micrófono. El hospedador no me lo permitía. Gracias, ahora sí. No me quieren dejar hablar ustedes cuando se portan. Por favor, sigamos. María José, por favor. Doctora Fanny, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la universidad por esta invitación. Bueno, en tres minutos trataré de contarles rápidamente qué rol tiene la propiedad intelectual para la organización que yo trabajo. como mencionabas en mi presentación, pues yo soy la superintendente delegada para la propiedad industrial de la superintendencia de industria y comercio, que es la autoridad nacional competente encargada de administrar por mandato de la decisión 486 el sistema de propiedad industrial. Lo que quiere decir es que la superintendente de la oficina nacional competente encargada de decidir las solicitudes de signos distintivos patentes de modelo de utilidad de patentes y diseños industriales y a su vez lleva el registro de estos de las organizaciones digamos Colombia adhirió a los que mencionaba el doctor Alemán en el mundo entonces vamos al tratado y colaboramos con estos nacionales que quieran hacer uso de importantes herramientas de internacionalización de sus bienes de propiedad industrial para que puedan llevarlas a buen puerto asimismo en el rol de administración de la propiedad industrial le corresponde la agenda para la propiedad industrial asesor a la superintendente en toda la formulación y acompañando la formulación de políticas de propiedad industrial y es por ello que el rol que cumple la superintendencia de industria de comercio en materia de propiedad industrial es tan importante la superintendencia de industria de comercio cumple unas funciones básicas en materia o muy importantes en materia de propiedad industrial la primera como les mencionaba administrar el sistema de propiedad industrial pero además cumplimos unas funciones bien importantes que quiero destacar en esta tarde es la promoción de la propiedad industrial fomentar y capacitar en la utilización consulta divulgación del sistema de propiedad industrial es un rol definitivo para nosotros porque las patentes como fuente de información tecnológica y herramienta de competitividad pues son una fuente de información que entendemos en la superintendencia para ello tenemos dos programas bien importantes que son los centros de apoyo a la tecnología y la innovación que ayudan a los inventores innovadores investigadores emprendedores y mi pymes que requieren orientación y asistencia personalizada sobre la operación o cómo registrar sus bienes de propiedad industrial para que las adapten además a sus necesidades y puedan proteger sus invenciones pero adicionalmente contamos también en este momento con el desarrollo de un programa bien importante para nuestro país que es el programa de asistencia a inventores que fue organizado y desarrollado por la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual en cooperación con el Foro Económico Mundial que busca apoyar a los inventores de bajos o empresas de bajos recursos a poder tener una asistencia legal por el sistema pro bono para lograr con éxito la protección de sus datos adicionalmente cumplimos las funciones de recopilar procesar y divulgar la información contenida en los documentos de patentes que lo hacemos a través de boletines de vigilancia tecnológica y alertas tecnológicas todo esto desarrollado en la Delegatura para la Propiedad Industrial por último contarles que hay una función adicional que si bien no se desarrolla en la Delegatura para la Propiedad Industrial si le compete a nuestra superintendencia es la de actuar como juez especializado en materia de propiedad industrial es así que la superintendencia tiene funciones de juez en materia de acciones por infracción de derechos de propiedad industrial que se desarrollan en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria Comisión brevemente y muy rápido les conté qué hace la superintendencia y el rol que cumple nuestra entidad en materia de propiedad industrial María José muchísimas gracias damos el paso al doctor Rossi para que nos cuente muchas gracias muchas gracias a la universidad por esta invitación a mí me tocó un poco ser la la oveja negra en este panel porque yo soy médico de la Javeriana y para los médicos los medicamentos son en primerísimo lugar y casi que de manera absoluta el recurso con el cual en muchas ocasiones una persona alivia un dolor en más de una ocasión le puede salvar la vida y en más de una ocasión le evita sufrimiento y con esas tres condiciones si ustedes estarán imaginando la vacuna para la pandemia o el tratamiento para la pandemia pues es muy difícil para nosotros desde una perspectiva de salud entender que el medicamento es una inversión que debiera tener una buena remuneración pero que la inversión justifique o represente un incentivo para empresas que quieran invertir en la innovación porque esa conciliación entre esas dos partes de una balanza pues es muy difícil mientras mejor sea la remuneración menor va a ser la posibilidad de que quien necesite el medicamento lo pueda recibir y me gustaría puntualizar que IFARMA es una ONG una fundación sin fines de lucro esa es una anotación importante porque vivimos en una época en que lo único que ha sobrevivido como sagrado estoy consciente de que estoy hablando en la universidad javeriana es el ánimo de lucro y quien no tenga ánimo de lucro y esto nos ha sucedido en muchos escenarios nacionales e internacionales tiene que explicar por qué si no tiene ánimo de lucro toma la palabra para dar opiniones sobre temas que tienen que ver con negocios y también me gustaría decir que las organizaciones no gubernamentales que son organizaciones de sociedad civil existen porque la teoría dice que los gobiernos tienen como función representar a los ciudadanos para que primen los intereses públicos sobre los intereses privados y esto funcione en un razonable equilibrio pero lo que hemos aprendido en muchos años muchas ONGs en el mundo entero en este tema de propiedad intelectual para medicamentos es que los gobiernos tienen mucho más grande el oído para quienes tienen poder económico detrás y pues nosotros hemos nacido las ONGs que trabajamos en acceso a medicamentos tenemos una deuda enorme de gratitud con lo que hicieron las grandes industrias farmacéuticas a propósito del VIH y SIDA que fue el primer caso en la historia y fue la primera pandemia del siglo pasado que digamos que no tan rápido como hubiéramos querido pero se consiguieron tratamientos que permitían convertir una sentencia de muerte en una enfermedad crónica que es lo que hoy tenemos pero estos medicamentos llegaron a 10 mil dólares para un tratamiento durante un año por persona y 10 mil dólares en los años 90 eran una cifra que partió en dos la historia para muchos empezó el debate de acceso a medicamentos con estos precios pues porque 10 mil dólares era un precio absolutamente astronómico y que nos pasó con el VIH y SIDA que tuvo esos precios gracias a que existía propiedad intelectual patentes en particular pues que la mayoría de pacientes en los países pobres y la mayoría de los pacientes pobres desde los países pobres se murieron a pesar de que ya existían tratamientos porque sus sistemas de salud o sus bolsillos no les permitieron tener acceso y se murieron millones de personas hoy siguen muriendo personas de VIH y SIDA por muchas razones no es una enfermedad que tenga curación tiene tratamiento estamos mucho mejor pero la situación se demoró más de 10 años en empezarse a resolver y se empezó a resolver cuando apareció la competencia por eso a las organizaciones no gubernamentales les gustan tanto los genéricos y les gusta tanto la competencia que se supone que es el centro de las economías de mercado pero para el cual la propiedad intelectual y en particular las patentes funcionan como una excepción como una contradicción si se quiere terminaría diciendo que IFARMA ha tenido una participación muy importante pues IFARMA ha sido uno de los solicitantes en los tres casos en los que se ha solicitado al gobierno otorgar licencias obligatorias para tres medicamentos el Caletra para el VIH y SIDA que tenía un precio muy alto y tenía obtuvo la primera patente para una combinación ahí tenemos una discusión sobre calidad de patentes pendiente con el doctor Marco Alemán que llevamos desde hace bastante rato y esta solicitud fue negada por el Ministerio de Salud pero posteriormente fue presentada como acción popular ante el sector judicial y fue declarada como un asunto de interés público aunque el juez prefirió no otorgar licencia obligatoria sino más bien ordenar al Ministerio y a la Superintendencia de Industria y Comercio aplicar control de precios la segunda intervención fue con el caso de Limatinib en el que los que han seguido esa historia recordarán que se tomó tres años y durante ese plazo hubo unas presiones brutales sobre el Ministerio de Salud y sobre el Ministro Alejandro Gaviria que incluso hicieron que fuera amenazado con el ser retirado especialmente por el gobierno suizo titular de Novartis titular de la patente por considerar que la acción del Ministerio violaba los acuerdos internacionales e incluso tuvo aquella amenaza de retirar el apoyo al proceso de paz si se perseveraba en ese interés y por último presentamos una solicitud de licencia obligatoria para los medicamentos para hepatitis C de los cuales se ha hablado mucho especialmente por su precio que la presentamos en el 20 de octubre próximo se van a cumplir cinco años esperando que el gobierno sepa si un medicamento que cura la hepatitis C será de interés público o no llegó a 300 millones de pesos hoy estamos pagando más o menos unos 15 millones de pesos una rebaja muy importante pero podríamos conseguirlo comprándolo en la OPS por 400 mil pesos que es una diferencia notable ese ha sido pues en resumen la propiedad intelectual es nuestro principal dolor de cabeza perfecto Rosy muchísimas gracias por por su presentación por favor Paola María José cuéntenos claro que sí muy buenas tardes para todos y muchísimas gracias a la universidad por esta invitación nosotros como Federación Nacional de Cafeteros somos también una organización sin ánimo de lucro cuyo fin y propósito principal es trabajar por los caficultores de Colombia llevar bienestar a los caficultores colombianos y en este sentido la propiedad intelectual se ha convertido en una herramienta principal de nuestras estrategias para cumplir este objetivo uno de los mandatos principales que tenemos dentro de la federación es posicionar el café de Colombia en el mundo asegurando un mercado y asegurando que a través de la reputación y calidad que ha adquirido el producto los caficultores se beneficien recibiendo un precio diferencial y una prima por calidad y origen y para ello ha sido trascendental figuras como las marcas y la denominación de origen para que lleguemos a cumplir estos fines por ende nosotros apalancamos incluso la estrategia de mercadeo y la estrategia comercial en activos de propiedad industrial para lograr nuestros objetivos y trabajar en pro de toda esta comunidad que son más de 540 mil familias y creo que eso es bien importante porque uno puede ver como la propiedad intelectual perfectamente comulga con políticas de responsabilidad social y como comulga en pro del trabajo que beneficie a un número importante de familias como es el caso de los caficultores a través de estas herramientas pues hoy en día el café de Colombia se considera y es reconocido en los mercados nacionales e internacionales como el mejor café suave del mundo pero también se ha desarrollado todo un conocimiento en torno al universo del café que adelanta nuestro centro de investigación CENICAFÉ y que busca principalmente dar una competitividad a la caficultura colombiana y para ello las patentes y las variedades vegetales también han sido una pieza clave es tan importante la propiedad intelectual para la federación nacional de cafeteros que es de las pocas empresas diría yo y me atrevería a decirlo así que cuenta con un departamento un área que se dedica 100% a estos temas y justamente por eso también está Paola con nosotros porque tenemos además esa visión estratégica y comercial de cómo beneficia la propiedad industrial a nuestros caficultores y toda esta estrategia legal entonces le doy también la palabra a Paola para que nos ayude a complementar el punto claro que sí muy buenas tardes para todos y muchísimas gracias a la universidad Fanny a todo el equipo que está detrás de la organización del evento precisamente como lo mencionaba María José la propiedad intelectual ha sido una pieza clave y estructural detrás de toda la estrategia que ha desarrollado esta organización por más de 90 años y precisamente para complementar el tema de marcas patentes denominaciones de origen y variedades vegetales contamos con un bien público para la estructura de los certificadores colombianos que es el servicio de extensión ahí precisamente más adelante vamos a complementar y vamos a hablar un poco ya en punto de acceso abierto y creería también como María José lo mencionó la federación a través de su estrategia de propiedad intelectual es una de las organizaciones que ha logrado conciliar por un lado la propiedad intelectual y por el otro el acceso abierto y lo vamos a ver en ejemplos muy puntuales en el punto de estrategia y defensa hemos desarrollado y adoptado unos parámetros buscando siempre el interés de los patitultores precisamente para lograr un producto de calidad y origen y pues también precisamente para buscar los mejores beneficios en precio y el reconocimiento para los patitultores colombianos bueno muchísimas gracias paola y maría jose bien importante lo que han mencionado vamos a ir a la siguiente pregunta donde tienen un minuto más igual les agradezco ser muy consecuentes con el tiempo para poder cumplir con las otras preguntas y es una pregunta bien interesante y es considera que el acceso abierto es importante y si es así es posible conciliarlo con la propiedad intelectual la idea es que lo puedan contestar en cuatro minutos vamos a iniciar con el doctor Rossi posteriormente con María José Lamos posteriormente con Paola y María José de la Federación Nacional de Cafeteros y finalmente con Marco entonces doctor Rossi por favor tiene la palabra Bueno de nuevo muchas gracias yo quisiera empezar citando para no caer en el plagio a don Antonio Guterres el secretario general de las Naciones Unidas que a propósito de la situación que estamos viviendo ha hecho una invitación sumamente inspiradora con frases que textualmente dicen cosas como que en esta pandemia nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo este virus no respeta fronteras y el virus en cualquier parte es un riesgo para todos en todas partes lo que hace Antonio Guterres es convocar a todos para que entre todos busquemos una vacuna o un tratamiento que llegue a todos en todas partes y al mismo tiempo él ha usado la frase que nadie quede atrás y ha hecho afirmaciones de que una vacuna o un tratamiento más que una afirmación una propuesta debiera ser un bien público global el presidente de China en la asamblea mundial de la salud manifestó que si China tuviera una vacuna la la entregaría como bien público global y esto quiere decir sin protección de propiedad intelectual y el presidente francés dijo lo mismo está por verse si van a cumplir con su promesa pero la invitación que estaba haciendo Antonio Gutiérrez Guterres es a que abandonemos la innovación mediante protección de propiedad intelectual y nos concentremos en una innovación abierta en una innovación compartida en el acceso abierto algunos lo han querido expresar de otra manera porque ante una emergencia que ya mató a cientos de miles de personas y que ya infectó a 20 millones 20 y tantos millones de personas no nos dejamos de comportar como sectores como partidos como nacionalidades como países como grupos etc etc y entendemos que esto es una amenaza para toda la humanidad y la resolvemos entre todos y esto que significa que quien consiga un avance un dato importante una perspectiva útil la comparta inmediatamente con todos los investigadores con lo que es muy probable que muy rápido podamos tener una vacuna o podamos tener un tratamiento muy rápido y de una manera muy racional muy coordinada y muy eficiente que es lo que está pasando por desgracia que que tiene muy preocupado entre otros personajes al papa francisco también tengo que hacer la cita él ha dicho que sería muy triste lo dijo hoy si no estoy mal que en caso de que apareciera una vacuna esta vacuna llegara solamente a los más ricos eso es lo que nos va a pasar va a llegar primero a los más ricos con el modelo que tenemos porque cómo funciona funciona por la búsqueda de una exclusividad en el mercado que permita que una innovación se convierta en una invención en una inversión rentable de eso se trata manejar esto con protecciones de propiedad intelectual entonces Pfizer está doctor Rossi que pena le quedan 30 segundos bueno podría poner muchos ejemplos cada empresa está trabajando para mantener información confidencial está trabajando para que sus investigadores no publiquen no divulguen y puedan llevar el secreto y la confidencialidad al momento de obtener la patente nos vamos a demorar más nos va a costar más y los países de ingreso medio vamos a ser los últimos porque la vacuna va a llegar primero a los ricos de los países ricos inmediatamente después gracias a la filantropía a los más pobres de los países más pobres y nosotros estamos de terceros en la fila gracias doctor Rossi por favor María José cuál es tu posición al María José Lamos muchas gracias Fanny bueno interesantísima la posición del doctor Rossi pero quisiera exaltar y contestar la pregunta de la siguiente manera sin lugar a dudas consideramos que el sistema de propiedad industrial y específicamente el sistema de patentes se basa en un equilibrio esto es un equilibrio entre la información que se dibuja información por parte del solicitante que no perdamos de vista que el sistema de patentes se basa en un sistema en la que el inventor le divulga a la sociedad le divulga al sistema la información contenida en la patente claro a cambio de un derecho de exclusividad que obtiene el social entonces cuando hablamos de acceso a la información no hay nada más pertinente que el sistema de patentes para llegar a esa información yo creería que hoy estaríamos en un escenario completamente distinto si los documentos de patentes la información que revelan todos los documentos de patente en el mundo no hubieran puesto a los científicos en un punto a partir del cual pudieran desarrollar nuevos productos o nuevos procedimientos pero hay que ver cómo las patentes contribuyen a hacerse abierto la información como quiera que el derecho se que se sobre las patentes son territoriales y representan una oportunidad para poder hacer uso de esa información no perdamos tampoco de vista que los documentos de patentes no solamente incluyen los documentos publicados sino también información bibliográfica que se trata de la recopilación más completa actualizada y mejor clasificada de documentos técnicos sobre nuevas tecnologías y sobre nuevas innovaciones pues miren mientras en Colombia traigo unos datos mientras en el mundo entre 2000 y 2019 se presentaron cerca de 3.400.000 patentes a través del sistema PST de cooperación en materia de patentes en Colombia se presentaron 41.000 patentes cerca de 41.000 de esas patentes radicadas en Colombia 8.000 fueron de colombianos y a 31 de diciembre de 2019 estaban concedidas 17.000 de las cuales 200.800 son de colombianos ¿qué quiere decir esto? significa que en Colombia la información de más de 3 millones de patentes es libre es consultable pueden ser consultadas en las bases de datos que están en todas las oficinas del mundo y por supuesto en la superintendencia de industria de comercio y eso no constituye una infracción es una información libre que se encuentra en las bases de datos para ser consultada y desarrollar nuevos procesos nuevos procedimientos ahora existiendo un derecho inclusivo de exclusividad sobre esas 17.000 patentes que les deciden que se encuentran vigentes en Colombia igualmente la legislación colombiana consagra una excepción en el artículo 53 que nos dice el artículo 53 de la 16.486 el titular de la patente no podrá ejercer derecho a que se refiere el artículo anterior 54 de los derechos respecto de los siguientes actos actos realizados con el ámbito privado con fines no comerciales actos realizados exclusivamente con fines de experimentación respecto a la invención patentada y actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza investigación científica o académica entonces fíjense que la misma legislación nos permite una excepción cuando hay una exclusividad cuando hay fines de investigación de acceder a esa información que de hecho está libre desde el momento mismo de la publicación de la patente inclusive dado que en el ejercicio de algunas de estas limitaciones producen como resultado un nuevo producto un procedimiento por ejemplo si en desarrollo de esta excepción encuentro que a partir de la información contenida de una patente que está protegida podría yo desarrollar un nuevo producto para ser patentable pues el mismo artículo 67 dice mire hay una posibilidad de obtener licencias cruzadas en cualquier momento si la invención reivindicada y la segunda patente ha de superar un avance técnico importante entonces fíjense que todo esto concluyo rápidamente que el acceso abierto entendido como la disponibilidad y gratuita de los recursos digitales científicos y la información científica se materializa a través de la información contenida en los documentos de patentes una cosa es el acceso a la información en los documentos de patentes y otra bien distinta a herramientas de comercialización muchísimas gracias Listo gracias María José bueno ahora Paola y María José por favor de la Federación de Cafeteros sobre este aspecto ¿qué opinan? Claro que sí precisamente cuando estábamos intentando resolver la primera pregunta hicimos mención a la conciliación en la propiedad intelectual la propiedad intelectual y el acceso abierto precisamente hacíamos referencia a cómo la Federación ha logrado de alguna manera armonizar estos tipos de elementos porque por un lado tenemos protecciones y tenemos invenciones protegidas a través de patentes que hemos cubierto la línea que ha mencionado la doctora María José Lámez y por otro lado ponemos a disposición de los capitultores y ponemos a disposición de ciertos sectores del agro precisamente las particularidades de la invención a través de unos documentos que el servicio de extensión ha denominado avances técnicos esto se lleva y estos avances técnicos tienen un contenido de investigación que ha desarrollado CENICAFE el centro de investigación del café y se llevan a los capitultores precisamente a través de nuestro servicio de extensión entonces allí vemos precisamente que no solamente estamos manejando por un lado nuestras invenciones a través de patentes sino que también ponemos a disposición de nuestros capitultores y de algunos sectores adicionales del agro detalles adicionales de las invenciones ponemos a disposición de información que nosotros consideramos que debe estar en conocimiento del capitultor no solamente para que empiecen a desarrollar y a mejorar precisamente las invenciones que hemos puesto a distinción de ellos sino que salgan un paso adelante con lo que nosotros hemos intentado proteger entonces y obviamente esto se materializa a través de una competitividad de los capitultores colombianos entonces para nosotros es sumamente importante y la federación de protección es un ejemplo perfecto donde logramos poner en armonía tanto por un lado la protección vía patente y por otro lado el acceso abierto a la información complementando el punto de paola y que aterrizando esto un poco en ejemplos de la vida práctica nosotros desde la coordinación de propiedad intelectual somos entre otros responsables de diseñar esas estrategias de cuando protegemos mediante propiedad intelectual un conocimiento y cuando lo dejamos de libre acceso y son muchas las consideraciones que tenemos una de esas es garantizar justamente la competitividad de nuestros caficultores o cuando detectamos que hay una novedad que va a favorecer de forma importante la caficultura colombiana y le va a dar justamente esa competitividad frente a otros países productores optamos por proteger vía patente dichas invenciones con un objetivo y esto lo armonizamos también con nuestras estrategias de licencia y es garantizar que esas invenciones cumplan su propósito les voy a poner un ejemplo práctico el centro de investigación de Senecafe desarrolló una maquinaria que permite ahorrar significativamente la cantidad de agua que se utiliza en el proceso de lavado del café esta innovación se protegió vía patente y el racional para llevarlo a esta protección es que es la única forma como nosotros podíamos controlar y garantizar que quienes fueran a fabricar posteriormente bajo una licencia que otorga la federación esa maquinaria cumpliera con su objetivo el ahorro de agua efectivamente se cumpliera y eso nos da mecanismos a nosotros jurídicos incluso administrativos para hacer ese seguimiento a los fabricantes de las tecnologías garantizando que el objetivo se cumpla adicionalmente nuestros esquemas que pena 30 segundos si señora ya concluyo adicionalmente nuestros esquemas de licenciamiento muchos de ellos que no 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 cobran una regalía para sus fabricantes para no llevar esos sobrecostos a los caficultores están pensados de forma tal que garanticen el acceso a las tecnologías de los caficultores colombianos por ende y resumiendo lo que mencionaba también Paola nosotros conciliamos entre lo que se protege vía propiedad industrial y aquel conocimiento que desarrollamos y lo dejamos de libre acceso para darle competitividad a nuestros caficultores y al agua perfecto muchísimas gracias creo que aquí están surgiendo elementos que espero poder recoger de la mejor manera la siguiente pregunta es si la propiedad intelectual podría contribuir a que un país como Colombia sea competitivo a nivel mundial creo que yo no he respondido a la segunda pero no es necesario ah perdón Marco disculpame no 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 es bastante necesario por favor muchas gracias por intervenir muy gracias dale Marco muy bien yo tengo algunos comentarios en este tema y creo que la pregunta central es cómo se relaciona la propiedad intelectual toda esta tendencia del acceso abierto del open invention el open innovation y todos estos conceptos y creo que es importante porque en efecto lo que uno ve en la dinámica de la innovación global es un cambio en los modelos de hacer negocio y en efecto los modelos donde se basaban en el control de la innovación al interior de las paredes de cada empresa ha evolucionado mucho en los últimos años y los modelos de innovar son cada vez más permeables al conocimiento que existe fuera de la empresa y en ese sentido yo creería que en efecto en esa evolución la definición de apertura en la innovación pudiera uno definirla en efecto como poner ese conocimiento a disposición de todos es posible que ese conocimiento tenga protección pero seguramente uno de los elementos que no será apropiable es el resultado salvo que así lo tengan identificado desde el principio por lo tanto yo entiendo el llamado en algunos casos concretos a que el resultado final sea considerado public good pero tengo dificultad con el concepto porque bien lo planteó Francisco en el caso de la vacuna puede haber buenas razones para ello y en efecto hay ciertos llamados a que de lograrse sea public good pero la tendencia lo que yo veo para que algo sea considerado public good es que debe ser algo cuya consumo no sea objeto de consumo rival por los otros es decir que todos lo podamos consumir y si todos lo podemos consumir estamos frente a un objeto que califica para public good pero la segunda característica que también es importante es que debe ser no no excludable es decir el que yo lo pueda usar no excluye al otro de usarlo y lo que yo veo y es algo que discutiremos tal vez en el panel más adelante cuando hablemos del tema concreto de salud es las dificultades que hay para producir a escala global lo que necesitamos y yo veo que los grandes problemas hoy no vienen de la propiedad intelectual vienen de cadenas de abastecimiento vienen de capacidades de producción de capacidad instalada de producción vienen de un nacionalismo en las vacunas donde cada país quiere tener los primeros lotes de producción y eso no tiene nada que ver con propiedad intelectual porque a la fecha no tenemos ni productos que curen la enfermedad ni vacunas y mal podríamos decir si no tenemos la solución que por lo tanto no puede ser objeto de ningún derecho de propiedad intelectual es el problema cuando nosotros vemos tensiones desde ahora yo creería que para no distraerme en el tema de salud que lo veremos más adelante en el tema de Open Innovation mi llamado es el siguiente yo creo que hay tres elementos importantes las empresas están cada vez más abiertas a ir a buscar en la innovación de otros y esa capacidad de poner juntos la creatividad y la invención es lo que está logrando en muchos sectores que invenciones que no hubieran podido nacer en una empresa son el fruto del trabajo colectivo y eso es fundamental y vemos como IBM tiene un laboratorio en Zurich y otro en Nueva York cuyo único objetivo es estar en contacto con diferentes actores con los consumidores con los proveedores con los distribuidores y ellos mismos dicen que las mejores ideas vienen de ellos y no del equipo que son más de 8.000 científicos haciendo investigaciones y desanudados doctor Alemán eso sí tranquila no se preocupe el segundo elemento es cuando la empresa permite que su innovación esté disponible para los otros y en muchas ocasiones se hace bajo intereses comerciales la capacidad de licenciar tecnología para que otros exploten en actividades que no son el core business de la empresa es fundamental a pesar de que todos sabemos la importancia de Linux en la cadena de Open Source de software abierto todos sabemos también como IBM tiene un portafolio de más de 50.000 patentes que licencia y que le permiten fuentes de ingresos para financiar más investigación y creo que el tercer elemento es la estrategia tiene que ser combinar ambas buscar afuera para lograr más conocimiento en los desarrollos propios y permitir que el conocimiento propio vaya al de afuera y creo que esto no es incompatible con la propiedad intelectual por el contrario para que todas estas cadenas de intercambio se den se requieren reglas claras y la propiedad intelectual ayuda en eso Muchísimas gracias Marco bien interesantes las posturas seguramente el panel las preguntas finales del público van a ser bastante polémicas y eso nos sería interesantísimo quisiéramos conversar con la pregunta que les mencioné hace un momento es cómo la propiedad intelectual puede ayudar a que un país como Colombia pueda ser más competitivo a nivel mundial teniendo en consideración tanto la propiedad intelectual pero también teniendo en consideración el acceso abierto creo que aquí sería importante tener en consideración los dos elementos por favor y agradecería primero pues que Paola y María José de la Federación Nacional de Cafeteros nos dieran su opinión al respecto posteriormente Marco por favor Tuna no vas a estar de último para que no se me olvide María José damos y el doctor Rossi por favor bueno efectivamente la propiedad intelectual es una herramienta clave al momento de contribuir a economías como la colombiana y precisamente desde el punto de vista de la competitividad sin embargo vemos por ejemplo en el índice publicado por la Ombi cómo Colombia se ubica respecto de otros países de la región entonces en la publicación de 2019 por ejemplo vemos que Colombia se rankeó en la posición 67 eso si no estoy mal yo creo que el doctor alemán me puede corregir estamos por encima de Sudán tal vez eso es preocupante un poco llamar la atención precisamente a competidores y a otros actores del mercado precisamente a farmacéuticas al agro incluso aceleradoras que están detrás precisamente dentro de los alimentos y aceleradoras que están pensando un poco también en inversión y en economías por ejemplo con impacto social entonces aquí vemos por ejemplo cómo también el acceso abierto tiene unas características importantes en términos de poner a disposición innovaciones que de pronto o por diferentes características o por los intereses de las personas que están de brazo por el interés del sector no quieren o no están interesados precisamente en obtener una protección y aparte de diferentes herramientas que tiene a nuestra disposición la propiedad industrial pero sí me parece importante tener en consideración y yo creo que ese ranking es un punto de partida importante y nos puede dar vista y nos puede dar un aviso de que hacia donde vamos y digamos que en conclusión hacia donde debemos precisamente mirar y poner nuestros objetivos con economías como la colombiana yo creo que María José pues también les puede hablar un poco de un estudio puntual que refleja cuál es el papel de la propiedad intelectual en sistemas económicos como nuestro entonces de acuerdo Paula yo soy una convencida que los países que tienen mecanismos adecuados de protección de propiedad industrial o intelectual tienden a tener a ser más competitivos esto además incentiva la inversión directa en esos países y por supuesto fomenta el conocimiento porque yo soy de las personas que considera que justamente el sistema de patentes si bien entiendo críticas que hay al mismo justamente lo que está haciendo es fomentando el conocimiento de manera permanente pero yéndonos a otros activos de propiedad industrial como pueden ser las marcas en el estudio del impacto económico de las marcas que hizo muy recientemente INTA en conjunto con ACIPI dos asociaciones privadas de propiedad industrial demostraban altamente como las empresas que tienen un portafolio robusto de marcas tienen mejores salarios dan más empleo promueven el intercambio de importaciones en exportación de mercancías y todo eso mueve la economía de un país estos estudios son interesantísimos a las personas que estén conectadas y principalmente a los estudiantes se los recomiendo que lo revisen porque es un claro ejemplo de cómo la propiedad industrial impacta positivamente la economía y cómo hace a aquellos países que tienen sistemas de protección robustos de propiedad industrial más competitivos perfecto muchísimas gracias por favor marco gracias gracias a ver yo creería lo siguiente en efecto el sistema propiedad intelectual el objetivo final es ese estimular la competitividad entre las y la competencia en particular entre las firmas y por aumentar la competencia entre las firmas el beneficiario final debe ser el consumidor es un error jurídico hablar de que las patentes desde el punto de vista económico generan monopolios las patentes generan exclusivas en el tema puntual de la tecnología en el que se genera la patente pero normalmente los desarrollos de patente tienen sustitutos es decir los inventos relativos a patente tienen sustitutos uno puede tener una patente sobre un producto farmacéutico y usualmente hay otra patente que cubre la sustancia activa de otro producto farmacéutico y entre ellas compiten y esa competencia es fundamental porque alienta a las firmas a tratar de ser mejores a las que hacen innovación quiero decir alientan a esas firmas a innovar y cada vez ser mejor pero al final hay un elemento que mencionó el doctor Rossi también y es cuando el sistema de patente cuando las patentes caen entran unos competidores que son claves en el sector y que existen gracias al sistema de patente que son los genéricos la industria de genérico es una creación que desde el punto de vista jurídico desde la definición de propiedad intelectual consisten en productos que son producidos sin que exista una patente que los cubra es decir un genérico se diferencia de un producto de investigación exactamente en la inexistencia de patente con ello eso aumenta entonces la competencia entre los investigadores y la industria genérica por lo tanto uso esto como ejemplo de cómo el sistema estimula la competencia y por ello beneficia al consumidor ¿qué sucede? que no todos los países tienen la misma capacidad de producir esas actividades de investigación y de estar al mismo nivel de innovación en el Global Innovation Index que citaba Paola hace un instante en su presentación en efecto Colombia está en el puesto 67 pero también hay que decir que está en el 17 entre los países de ingreso medio alto lo cual no es malo y está en el sexto en América Latina es verdad que la región no pasa por su mejor momento y por ello estar en el sexto en América Latina no es necesariamente un puesto de privilegio pero lo que quiero mostrar es la posición de Colombia pudiera ser mejor pero en efecto en el tema de innovación hay mucho por hacer no quepa duda pero nuestra posición es una posición en la que con políticas adecuadas podemos dar el saco salto particularmente por lo siguiente cuando analizamos la forma como se evalúa Colombia para ubicarlo en el puesto 67 vemos que los inputs es decir gobierno en línea capacidad capacidad de generar empresa todos esos indicadores fueron más positivos que los denominados outputs como por ejemplo número de patente número de marcas número de publicaciones científicas ahí estamos fallando y tenemos que ser capaces de identificar dónde hay que hacer más yo sí creo que en el tema de la innovación en Colombia tenemos que ser capaces de hacer más porque yo veo los esfuerzos que se están haciendo en por ejemplo los traslados de sumas importantes de dinero a las regiones a los efectos de estimular la innovación en las regiones y hay un compromiso de que estos se usen en proyectos de innovación de impacto importante para cada una de estas regiones yo creería que hay mucho lo que podemos hacer pero creo que hay un camino importante y no me cabe la menor duda que la propiedad intelectual tiene un rol fundamental a jugar si hablamos de cómo puede Colombia ser más competitivo a nivel mundial o a nivel internacional Muchísimas gracias Marco María José Lamos por favor tu opinión al respecto Gracias pues en efecto a la pregunta pues que nos propones en efecto creemos que sí yo creo que sí que las patentes definitivamente y las marcas otro bien de propiedad industrial son el reflejo y el crecimiento de la ciencia del emprendimiento y la competitividad en un país como mencionaba María José de la Federación Nacional de Cafeteros en materia de marcas por ejemplo vemos como hay estudios como los que ella mencionaba que muestran que empresas o sectores de la economía y empresariales que usan de manera intensiva el sistema de propiedad industrial tienen un mayor retorno económico tienen mayor capacidad de negociación una reputación mejor y un acceso al crédito y definitivamente mueven la economía y no es en vano que las principales economías del mundo claramente tienen una relación o un número de patentes superior que lo de los países como los nuestros y no es básicamente por el número de patentes sino porque son utilizadas como instrumento para soportar y posicionar en los desarrollos tecnológicos y garantizar ese retorno de la inversión que se ha hecho en investigación y desarrollo en la medida que se puede hacer mucho más uso más coherente de la información contenida en las patentes en Colombia tendremos un mejor desarrollo tenemos muchas oportunidades de hacer uso de esa información pero la verdad es que consideramos desde la superintendencia que no tenemos fuentes suficientes o capacitación para hacerlo Colombia no puede seguir mirando las patentes con esa misma óptica como una forma de exclusividad sino como una fuente de crecimiento y saber cuántas de esas patentes pueden ser o no pueden ser producidas en Colombia pueden ser o no pueden ser transferidas a la industria pero eso sólo se arreglará con una cultura de propiedad intelectual en conjunto con una cultura desde los mismos colegios las facultades las universidades y resalto y felicito a la Universidad Javeriana por tener este elemento de innovación porque los estudiantes no solamente deben aprender a investigar sino saben qué a investigar en la información contenida en los documentos de patentes porque eso va incluido en los programas genera cómo los muchachos desde la temprana edad pueden aprender a ser empresarios y aprender a identificar en los documentos de patentes fuentes de información fuentes de nuevos productos y procedimientos para patentar o no pero para desarrollar y generar innovación fíjense por último cómo países como Brasil que son cercanos a nuestra realidad tienen más patentes farmacéuticas que nosotros pero eso se debe y tienen una mayor industria pero eso no se debe al número de patentes se debe básicamente a que la industria ha desarrollado un trabajo muy fuerte en innovación en invenciones para y en innovación para desarrollar productos farmacéuticos además han evolucionado porque no la totalidad de los ingredientes no son importados producen sus productos ahí y no importan la totalidad de las materias primas como las en Colombia entonces para reiterar y para concluir queremos exaltar pues que se necesita una cultura de propiedad industrial desde la misma escuela para hacer uso de toda la información contenida en los documentos de patentes muchísimas gracias María José le doy la palabra al doctor Rossi como bien lo dice le tocó un trabajo bastante complicado en este panel pero creo que aquí hay una antesala de lo que expuso María José con relación al sector farmacéutico y Brasil entonces agradezco por favor su opinión al respecto bueno terminamos poniéndonos todos un poco a la defensiva yo ya tuve que cambiar totalmente lo que tenía previsto para decir y quisiera hacer dos consideraciones para tratar de dar una respuesta a esa pregunta en el sector farmacéutico yo tengo que ser muy juicioso en tratar de no extender a otros sectores las opiniones y las observaciones que tenemos sobre los problemas de propiedad intelectual es en el sector farmacéutico y la primera que tengo que decir es que la diferencia que tienen los productos farmacéuticos los medicamentos o las vacunas con cualquier otro producto protegido por propiedad intelectual es que cuando alguien quiere comprar un celular pues cuando alguien patenta un avance interesante en un celular el ciudadano resuelve si paga o no paga la diferencia en precio que implica la protección de propiedad intelectual cuando a mí el doctor me dice que tengo que tomar este medicamento valga lo que valga yo tengo cero capacidad de decisión esto no se mueve en un mercado usual y la protección de la propiedad intelectual se mueve sin capacidad de elección del ciudadano el ciudadano no está en capacidad de saber si este medicamento es mejor con el que otro esa elección la hace otra persona la hace el médico por él o la hace la institucionalidad por él y el pago normalmente se hace por otras vías pero la protección de la propiedad intelectual allí juega un papel muy distinto al promover el desarrollo económico de un sector o la competitividad de un sector esa era la primera consideración que tenía que hacer de manera defensiva la segunda es que en estos debates sobre el rol de la propiedad intelectual a uno le parece estar en en un en un juego en el cual negáramos la historia pretendiéramos que el mundo siempre fue de economías de mercado el mundo siempre fue de democracias de mercado y lo que hay que hacer es desarrollar buenos incentivos desarrollar una institucionalidad y desarrollar unos instrumentos que permitan el desarrollo económico tenemos historia tenemos historia y nosotros formamos parte de lo que en una época se llamó el tercer mundo de lo que hoy en lenguaje de Naciones Unidas se llaman los países en desarrollo y a las ONGs nos gusta hablar de las diferencias entre el norte y el sur y el mapa que nos mostraba en la mañana el doctor alemán muestra dónde está concentrada la riqueza dónde está concentrada la economía del conocimiento dónde están concentradas las patentes y dónde está concentrado todo uno diría es que los alemanes los norteamericanos los europeos son más inteligentes bueno basta ver los presidentes que hay hoy en esos países para llegar a la conclusión de que por inteligencia no es y además la observación de todos los que se han movido a nivel global es que la inteligencia no se distribuye de acuerdo al producto interno bruto de ningún país la inteligencia y la capacidad de innovación y demás existe en todos los países pero estamos en una economía que distribuye de manera desigual inequitativa lo que también le preocupaba mucho al Papa Francisco el acceso al conocimiento el acceso a los recursos el acceso a la riqueza y si quisiera para terminar decir que en el sector farmacéutico lo que nos ha pasado en Colombia por la propiedad intelectual es que hemos ido acabando con la industria farmacéutica nacional en un proceso de desindustrialización que está suficientemente documentado y que hace que hoy el mercado farmacéutico esté la distribución que se hace es que la mayor parte de los productos que son de bajo costo y están en el POS los fabrica la industria nacional pero el dinero por los medicamentos en 70% 70-30 70% de las unidades las produce la industria nacional pero recibe el 30% del dinero mientras la industria farmacéutica multinacional productos importados con una capacidad de producción que en Colombia se ha ido extinguiendo en el Instituto Nacional de Salud se produjeron vacunas hasta hace 10 años pero por virtud de todos estos procesos de inserción en la economía global y de la especialización hoy tenemos un problema de seguridad farmacéutica y no tenemos capacidad de producción y la industria sigue perdiendo terreno era mucho más competitiva hace 10 años hoy es mucho menos y buena parte de la culpa repito en el sector farmacéutico se lo debemos a las medidas de protección no solamente de propiedad intelectual hay otras que han inclinado la balanza en favor de las multinacionales doctor rossi muchísimas gracias por su intervención vamos con la última pregunta para después dar cabida a las preguntas del público y la última pregunta es está enfocada a cómo aportar cómo pueden aportar la propiedad intelectual y el acceso abierto a superar la crisis que se vive actualmente cómo armonizar que lo he escuchado esa palabra me gustó muchísimo que la expuso María José y Paola la expusieron cómo armonizar la propiedad intelectual con el acceso abierto cómo hacerlo cómo saber si yo lo puedo colocar hace muchísimos años cuando se inició todos esos temas en los 90 muchos temas muchas publicaciones científicas de América Latina eran utilizadas como elemento para la generación de productos farmacéuticos porque partían de investigaciones realizadas en América Latina y serían como un insumo para hacer nuevos desarrollos en Europa y eso realmente se protegían cosa que no se hacía a nivel latinoamericano y hacía que obviamente la investigación en estos temas hubiese una reducción de tiempo gracias a la investigación de América Latina entonces si bien es importante este tema de acceso abierto por los elementos que expone el doctor Rossi frente al sector farmacéutico que vemos que es uno de los más complejos frente a este tema cómo podríamos armonizar la propiedad intelectual y el acceso abierto para superar en este caso la crisis actual entonces le doy la palabra en primera instancia a María José Lamos por favor posiblemente el doctor Rossi y después Paola y María José de la Federación Nacional de Cafeteros y finalmente Marco Alimán por favor María José gracias muy interesante pues todo lo que hemos discutido y sin lugar a dudas no es un tema pacífico y lo seguiremos discutiendo pero cuando pensamos en armonizar yo creo que es bien importante pensar en el rol nuevamente podrán decir que he sido muy reiterativa pero el rol que tienen tan importante en la información y en el acceso a la información todo lo que contienen los documentos de patentes sin lugar a dudas el sistema de patentes por el solo hecho que existan es un factor motivador para el desarrollo y para nuevos desarrollos para que no se queden además como secretos empresariales todas las oficinas del mundo cuentan con acceso a la información libre y para qué publicar para qué dar a conocer esa información cuando yo me puedo guardar mi secreto que tal que hoy en día estuviéramos solamente frente a secretos industriales pues el secreto no tiene vigencia no requiere pagos para abogados tiene una serie de beneficios pero esos secretos se quedarían ahí y no tendríamos la comunidad en general acceso a esa información entonces es bien importante entender que en ese contrato en esa información de los documentos de patentes nos permiten hacer nuevos desarrollos y si no existieran las patentes serían pues muy difícil tener en la información un aspecto motivador para hacer nuevos desarrollos para que las empresas que tienen innovación divulguen esa información pública en sus oficinas de patentes nacionales o cuando las internacionalizan a través del sistema internacional de patentes porque una vez que vence en los 20 años pues esa información queda en el dominio público para ser aprovechada por cualquier persona y de esta manera pueden desarrollar nuevos productos o nuevos procedimientos y ahí nos preguntamos entonces para qué patentan las empresas pues para obtener claro una exclusividad para aumentar sus activos pero un factor motivador además es para divulgar esa información los documentos de patentes se publican a los 18 meses desde luego hay un periodo de reserva en los trámites de patentes en los que no son conocidos pero después de esa publicación todas las oficinas de patentes tienen la información pública y pueden acceder a ella a través de motores de búsquedas algunos pagos algunos libres la diferencia entre los motores de búsquedas pagos y libres no son que unos contengan una información superior a la otra sino los mecanismos que tienen para acceder a la información en la superintendencia tenemos una fuente de información que puede ser consultada por los usuarios a nombre que pueden acceder a ellos tengo unos datos en materia de patentes farmacéuticas en atención a lo que decía el doctor Rossi y rápidamente quiero contarles que en los últimos 20 años en Colombia se han registrado en los 20 años fíjense como es un tiempo muy largo en Colombia se han registrado 8.058 patentes en farmacia biotecnología y biotecnología frente a 383.000 que se han hecho en Estados Unidos el número de patentes en Colombia en sector farmacéutico es muy pequeña luego esa exclusividad que se da es muy pequeña lo que sí coincido definitivamente con el doctor Rossi es que nos falta una estrategia en nuestro país para fortalecer nuestra industria y que nuestra industria esté en la capacidad de producir esas vacunas es muy triste doctor Rossi que hace 10 años tuviéramos una situación distinta y que pudiéramos producir vacunas hace 10 años y hoy no pero créame que en mi opinión eso no obedece al sistema de patentes sino a unas políticas y unas estrategias que necesitamos fortalecer y que bueno estos espacios como en la academia y en la universidad para preguntarnos y proponer soluciones desde la misma academia de los jóvenes que nos están escuchando en este momento son alrededor de 133 muchísimas gracias gracias Mara José doctor Rossi pues a ver aquí sí ya juego de local muy bien y yo yo teniendo en mente pues la forma en que está formulada la pregunta sí quisiera ser muy enfático en que la propiedad intelectual no nos va a ayudar a resolver este problema nos va a ayudar el acceso abierto pero no soy optimista no es lo que estamos viendo no es lo que está en discusión no el secretario general de Naciones Unidas hizo un llamado a que paráramos a que paráramos la forma de hacer las cosas que teníamos en el pasado y la respuesta de la comunidad internacional fue nosotros estamos contentos con la forma como está funcionando el mundo y queremos que siga funcionando igual y vamos a resolver ese problema por los mecanismos que estábamos utilizando yo quisiera resaltar que en el caso de medicamentos y en el caso de vacunas históricamente la la aparición de las patentes y otras modalidades de protección de propiedad intelectual a ver hasta hasta el 95 medio mundo consideraba que una patente para un medicamento con las implicaciones que puede tener un medicamento o para una vacuna podría considerarse prácticamente inmoral que alguien haga un negocio reciba una remuneración por haber logrado apropiarse del conocimiento y demostrar que era propietario del conocimiento porque es muy difícil que alguien diga que se inventó un medicamento él solo finalmente son personas jurídicas las que terminan apropiándose de un título de propiedad que el famoso caso del sofosbuvir para hepatitis C significó la compra de una empresa es decir cero inversión en innovación o en investigación es una inversión en comprar un título de propiedad que significa un excelente negocio y y hay muchos ejemplos Jonas Salk cuando desarrolló la vacuna Salk para la polio le preguntaron si la pensaba patentar y él dijo lo que todo el mundo conoce a quien se le ocurriría patentar algo como esto sería como patentar el sol es famoso el trino de Bernie Sanders del año pasado cuando se cumplieron noventa y tantos años de la patente de la Universidad de Toronto para la insulina que fue una patente que se puso en venta por un dólar pero Bernie Sanders dice en su campaña política del año pasado cuando era precandidato que hoy en Estados Unidos se mueren diabéticos porque un frasco que puede durar una semana vale 300 dólares de una patente que significó que se vendió por un dólar que ha sucedido con la insulina que una enorme cantidad de patentes secundarias permitieron generar exclusividad de una molécula que conocemos hace casi 100 años y hace casi 100 años que se patentó aquí estamos hablando de negocios y yo quisiera hacer un planteamiento que hoy por hoy es muy discutido en las ONGs internacionalmente porque hay quienes opinan que la industria farmacéutica y la de vacunas hace 50 años eran muy distintas a lo que tenemos hoy eran mucho menos buen negocio pero eran industrias que tenían por objeto buscar respuestas a problemas de salud hoy en día el fuerte de la industria farmacéutica no son los problemas de salud el fuerte de la industria farmacéutica son los buenos negocios los productos rentables enfermedades raras medicamentos biológicos productos de uso crónico pero otro tipo de productos por ejemplo para malaria para enfermedad de chagas para los problemas de nuestros países no están en el portafolio y fue un fenómeno de lo que se está denominando como financiarización el convertir la empresa en un espacio de captar inversionistas lo que en Colombia ha sido muy popular hacer pirámides para captar recursos para negocios altísimamente rentables que permitan devolver una altísima rentabilidad muy rápido a los inversionistas eso es lo que está pasando con la industria farmacéutica Gilead el vendedor del Tamiflu en la pandemia H1N1 ahora está ya comercializando el Remdesivir para esta pandemia y se calcula que el costo de producción del Remdesivir es de 9 dólares y están ofreciéndolo en 3 mil dólares eso es un buen negocio el gerente de Gilead tiene un salario de 250 mil dólares mensuales que no es un salario despreciable no por ser investigador no por ser innovador es por ser un muy hábil valorizador del valor de las acciones de su empresa y las acciones han subido en gran forma pero este señor recibe mucho más dinero mensualmente por las maniobras especulativas incluyendo recompra de acciones que hace Gilead que por la venta de productos son empresas financiarizadas donde lo que cuenta es el valor de las acciones en bolsa y no los problemas de salud que resuelve muchísimas gracias doctor Rosy por favor Paola y María José bueno nosotros en la federación vemos el tema de la crisis actual o mundial un poco más allá del COVID y llevamos trabajando problemáticas que consideramos igualmente importantes como puede ser el tema de la contaminación ambiental y hemos desarrollado toda una política de sostenibilidad en tres esferas una esfera económica una esfera ambiental y una esfera social para lo cual sin duda la propiedad intelectual sigue siendo parte transversal de nuestras estrategias y en ese orden de edad nosotros si consideramos que la propiedad intelectual aporta a resolver problemáticas del mundo en la medida como bien lo han dicho ya la doctora Lamus el doctor Alemán es un motor del conocimiento en la medida en que los documentos de patentes se ponen a disposición de los estudiantes de los investigadores para que se generen nuevas ideas nuevos desarrollos que den solución a problemáticas tan importantes como las que nosotros trabajamos desde la federación de cómo vivir en un planeta más sostenible creo que en esa medida absolutamente la propiedad industrial juega un papel fundamental y nosotros hemos insistido mucho a lo largo de este panel en la necesidad de buscar un punto medio entre cómo se entrega ese conocimiento que se protege y con qué fin se protege el doctor alemán alguna vez en una clase en la universidad del rosario nos decía algo que es muy cierto y uno no puede dejar de lado el hecho de que investigar cuesta muchísimo dinero si no hubiera un incentivo también económico que llevara a estas grandes industrias a invertir altísimas cantidades de dinero en investigación para llegar a resultados que resuelven problemáticas de orden social y eso lo permite el sistema actual de propiedad industrial seguramente el conocimiento no se seguiría generando como actualmente se hace en todo caso pues Paola lo que me quieras complementar por favor claro que sí puntualmente en este momento y como lo mencionaba María José la federación va mucho más allá del COVID pero tenemos por ejemplo la crisis del 90 donde la broca intervino de manera de un impacto importante en la producción de café y se generó una crisis que incluso pues se hace extensible por más de 20 años y precisamente para mitigar el impacto de enfermedades y plagas en cultivos de café la federación ha unido esfuerzos con entidades privadas no gubernamentales y universidades públicas buscando precisamente respuestas a ese imponer a la intervención de los participantes o las instituciones efectivas que les permitan mitigar ese impacto porque evidentemente pues no solamente ataca y genera precisamente problemáticas para los participantes sino para la economía del país entonces en el 90 se vio claramente cuál fue ese impacto negativo y no había manera de mitigarlo una plaga que se quedó y se quedó y de manera intempestiva generó ese es nuestro problema precisamente para la capacitadora colombiana y es ahí precisamente donde nosotros vemos cómo podemos conciliar y cómo vemos en la propiedad con el cual herramientas clave para salir adelante para ir un paso más allá y poner a disposición de los capacitores esas pues a través de innovaciones y de la ciencia cómo podemos precisamente generar soluciones efectivas a corte mediano largo plazo y yo creo que la federación en eso ha sido acertada y hemos sido muy efectivos al poner a disposición de los capacitores estas estas innovaciones muchísimas gracias paola marco por favor gracias nancy a ver varias cosas yo creo que a estas alturas de la ponencia y del día de trabajo no voy a insistir en el incentivo que tiene la propiedad intelectual para innovar en todos los campos y el sector de la salud no es una excepción el número de invenciones en el área de la salud no solo en productos farmacéuticos sino en equipos y dispositivos médicos en es enorme hay un estudio de la OMPI que se publicó reciente sobre la innovación en el campo de la salud en los últimos años que es bastante ilustrativo de cómo la industria innovadora en ese campo considera que el sistema patente cumple sin duda un rol para promover sin embargo no puede uno negar que en situaciones excepcionales como la actual algunos elementos tienen que ser reconsiderados recalibrados y la búsqueda de nuevos equilibrios se hace extremadamente importante yo veo varias discusiones que creo que son útiles uno la actuación de la industria no dudo que como Francisco mencionaba haya alguno que desde su posición de industria adoptan posiciones que son extremadamente agresivas eso no tiene nada que ver con la propiedad intelectual tiene que ver con la ética empresarial y es un tema que escapa de la propiedad intelectual y yo creo que hay replantamiento y creo que hay un reto porque no todos los que dirigen las empresas en el sector de salud son científicos con el nivel de compromiso que conocimos en muchas ocasiones y que tienen muchos de los actuales pero sin duda no todos lo que yo veo es que ha habido una movilización importante de la industria que no puede uno pasar desapercibido cuando uno ve por ejemplo como una industria americana AVI renuncia a sus derechos sobre Caletra en Israel ante las presiones del gobierno dice uno aquí hay una decisión unilateral la empresa renuncia a su patente porque entiende que lo que está en juego son intereses de mayor envergadura que los particulares de ella o cuando trajo una campaña mediática labrador diagnostic propiedad de un banco inicia una acción contra una startup que estaba investigando en kit de diagnóstico en COVID-19 inmediatamente hay una reacción y la industria para su acción porque entiende que en efecto no era defendible su posición ante una situación como la que estamos viviendo o Gilead por ejemplo reacciona en relación con Rendecivir como lo mencionaba Francisco con el otorgamiento de una licencia en 127 países infortunadamente Colombia no está en la lista de esos 127 países infortunadamente hay algunas quejas porque a pesar de que la licencia es una licencia que está considerada en términos de apoyo a la salud algunos elementos adicionales incluyendo algunos de transparencia hubieran podido ser considerados pero claramente la industria está reaccionando con elementos que son importantes y que creo que hay que valorar de tal forma que creo que la propiedad intelectual cuando es objeto de de parte de los titulares de este tipo de consideraciones para ajustarse a las necesidades pues funciona bien yo creo que que hay otras preocupaciones que creo que son tan relevantes y que escapan a la propiedad intelectual le voy a poner un ejemplo recientemente en 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 Inglaterra se identificó como había una escasez bastante amplia de un producto para el dolor básicamente había un un producto para contra ¿cómo se llama estos productos? sí contra el dolor que se necesitaba en Inglaterra y cuando en los almacenes se fue a identificar el producto se encontró que ese producto el 70% de los ingredientes activos para producir ese producto venían de China y que el 99% de las cajas del producto eran exportadas desde India entonces cuando India bloquea las exportaciones a otros países básicamente para abastecer el mercado local los británicos se dan cuenta que se encuentran sin un producto que no era el más sofisticado pero que era un producto necesario para el dolor para atender la pandemia yo creo que el tema que puso Francisco de la capacidad de la industria local para abastecer un número importante de productos es fundamental posiblemente no lo puede hacer en todos porque muchos estarán bajo patente y bajo patente necesitarán acuerdos de producción pero hay muchos otros que no están en patente y que no se están produciendo por otras razones eventualmente las razones no son tan fuente de ingresos y creo que es importante decirlo así como la industria de investigación está interesada por los grandes beneficios del sector la industria de genéricos también entonces es posible que la razón por la cual algunos de los productos hoy no se fabrican y se fabricaban hace 10 años porque no hay tantos actores interesados en producirlo y eso hace que en esos casos no le podamos atribuir a la propiedad intelectual la responsabilidad creo que esos intereses de tipo colectivo también tienen que ser atendidos por otros actores como es el propio gobierno y al final dos comentarios en el tema de open innovation hay unos llamados importantes a compartir el conocimiento que vienen de los trabajos recientes de la Organización Mundial de la Salud de la Asamblea número 73 donde no solo gobiernos pero sino también algunos actores como gobiernos hicieron un llamado a la necesidad de compartir la información y dos iniciativas y la investigación y dos iniciativas vale la pena resaltar el Access to COVID-19 Tool Accelerator denominado ACT es un ejemplo de una de una iniciativa que lo que pretende no es nada distinto a open innovation donde todos los actores son invitados a acelerar la innovación a los efectos de lograr solución en el tratamiento y en la cura o el COVID-19 Technology Access Tool al efecto de poner en conjunto por la vía de diferentes de derechos de propiedad intelectual no solo patentes sino otros a los efectos también de producir resultados tangibles creo que son ejemplos de discusiones que se están llevando a cabo y no son solo los países en desarrollo cuando uno analiza la intervención de Japón en las deliberaciones de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud ellos dicen es importantísimo movilizar los esfuerzos colectivos a los efectos de que la información y el conocimiento estén disponibles a todo el mundo a los efectos de que se salven tantas vidas como sean posibles es decir no es solo el mundo en desarrollo hay una movilización y una sensibilidad global vimos como la resolución que se adaptó en la Asamblea fue una resolución cuyo primer draft fue puesto por la Unión Europea de tal forma que yo veo que en este la reacción a la pandemia tanto de la industria como la movilización de gobiernos no digo que dé líneas de total tranquilidad pero creo que muestra una sensibilidad y creo que los problemas no vienen de la propiedad intelectual y en aquellos temas en que la propiedad intelectual puede ser un obstáculo algunas decisiones como la resolución esta misma de la Organización Mundial de la Salud hace el llamado a que la flexibilidad existente en el sistema de patentes sean utilizadas y todos sabemos como en algunos países no se usan por desconocimiento y ahí evidentemente todos podemos hacer más los gobiernos pueden hacer más la OMPI puede hacer más la academia puede hacer más pero creo que ese llamado al uso de la flexibilidad es un llamado importante y por último decir el tema del Open Innovation en el sector de salud no es nuevo en los años 80 y 90 teníamos iniciativas como el Public Library of Science para el desarrollo de nuevas drogas en particular en áreas como malaria y vacunas 90 en el Merck Gene Index por ejemplo era una iniciativa de Merck que era claramente Open Innovation para identificar marcadores genéticos que sirvieran para el desarrollo de nuevos productos medicinales claramente Open Innovation Baf en Alemania en los años 80 tenía una sede en la que la única función era desarrollar acuerdos de partenariado donde había más de 800 acuerdos de partenariado de innovación abierta por lo tanto esto no es un tema nuevo en el sector pharma lo que creo es que ahora hay una presión no solo en que se dé la innovación abierta sino que se den resultados rápidos y para que haya resultados rápidos una de las cosas que no podemos hacer es cerrarle la puerta a un incentivo fundamental como es el de la propiedad intelectual muchísimas gracias marco hay muchísimas preguntas para aquí en el chat voy a hacer básicamente dos preguntas y dos preguntas para que cada dos de ustedes contesten cada una de estas preguntas la primera voy a tomar el atrevimiento de seleccionar quienes contestarán que hay una pregunta que está es la siguiente es que explica que en farmacéuticos y biotecnología Argentina y Brasil son más competitivos que Colombia pese a que tienen criterios mucho más estrictos de patentabilidad y privilegian dominio público libertad de operación innovación abierta entonces me gustaría que estas preguntas fueran contestadas por el doctor Rosy y por el doctor Alemán entonces doctor Rosy por favor y agradezco que esas preguntas estén más o menos entre uno y dos minutos porque nos hemos pasado un poco y en aras también de Marco que allá son siete horas creo un poco más tarde entonces agradecer también estar continuar con nosotros doctor Rosy por favor pues por supuesto que sospecho quien hizo la quien hizo la pregunta y digamos que forma parte de los que somos muy críticos con la propiedad intelectual para farmacéuticos de nuevo y habría que agregar en esa lista a Cuba que Cuba está lanzando una candidata a vacuna y es uno de los países que primero desarrolló biotecnología que desarrolló varios productos varios productos originales varios productos por modificación y eso obedece a una decisión de política industrial farmacéutica a una decisión de darle más importancia a la política industrial farmacéutica que a las políticas de protección a la propiedad intelectual que en el caso colombiano y en el caso de muchos países vienen impuestas por los acuerdos internacionales yo no creo que tenga que explicar qué es la sección 301 a la mayor parte del auditorio pero es un mecanismo de presión que entre otras cosas se utilizó para forzar patentes para productos farmacéuticos donde no las había y se ha seguido utilizando para seguir forzando avances esa es mi opinión perfecto y por favor Marco a ver cuando se habla de que Argentina donde no hay patentes farmacéuticas dice la pregunta es más competitivo que Colombia no no identifico bien el argumento porque Argentina es miembro de la Organización Mundial del Comercio y como miembro de la Organización Mundial del Comercio tiene la obligación de dar patentes de producto en el sector farmacéutico como el ATAC Colombia lo que lo que creo es dos elementos uno en efecto de pronto esa es la línea de la pregunta las condiciones de patentabilidad al ser más exigente hace que algunas invenciones que en otras jurisdicciones como puede ser el caso de Colombia u otra son patentables que en Argentina no lo sea es posible en efecto hay una resolución que hace parte del manual de examen argentino que es bastante restrictivo ¿es esa la razón de la mayor competitividad? hombre yo creería que sola no la sería porque existen muchos otros países del mundo donde hay condiciones aún más restrictivas y la industria nacional ni siquiera existe yo creo que como es el caso de Cuba hay una política industrial de apoyo a la industria nacional de genéricos y esa esa política industrial explota los espacios que deja vacío la ley de patente para fomentar la política industrial y eso es perfectamente viable es parte de una política de país es que la única política no es la de innovación la innovación es una política pero hay otras políticas la de salud la de inversión extranjera la política industrial lo malo es cuando uno le deja de dar a unos para no darle a nadie porque ahí todos pierden si hay un espacio de política en la ley de patente por la cual un tema de patente no es patentable es porque alguien obtendrá beneficio y ese alguien puede ser una industria nacional en ese sentido en efecto puede que la industria argentina que todos conocemos son grandes multinacionales tenga una mayor competitividad que la nuestra pero eso yo no lo afirmo porque no lo conozco no conozco los detalles de estas dos industrias lo afirma quien hace la pregunta yo trato de entender algunas razones que pueden explicar lo que lo que se sugiere en la pregunta perfecto Marco muchísimas gracias y una última pregunta que me gustaría que la contestaran María José y Paola y también María José Lamos que expone dice considerando que estamos viviendo una situación en la que el sistema económico está viviendo una restricción para transformarse a una economía circular la propiedad intelectual está sustentada en su mayoría por la competitividad en la economía circular la competitividad deja de ser protagonista y es la cooperatividad la prioridad entonces ¿cómo consideran que se podría comenzar a definir la propiedad intelectual? Si quieren podemos empezar por parte de la federación claro que sí precisamente tú mencionaste un aspecto muy importante en la economía circular y es el cooperativismo y ese es un aspecto que en la federación manejamos con bastante cuidado precisamente porque la federación agrupa y respalda en ese principio a más de 540.000 familias agricultoras y precisamente todos los desarrollos de la estrategia de la empresa intelectual todo lo que nosotros estamos poniendo a disposición de los agricultores en materia de innovación es precisamente pensando en el cooperativismo pensando en ese bien común y pues por supuesto en este momento nosotros estamos viendo los resultados de todas estas estrategias que son cúmulo de años y que se ha visto precisamente en épocas como esta cuál ha sido los resultados de poner a la propiedad intelectual como un aspecto clave en una economía circular entonces para definir la propiedad intelectual clave la asociatividad clave cuál va a ser el factor que va a jugar en la estrategia y pues por supuesto cuál va a ser ese corte que la va a sustentar en este momento para nosotros es fundamental como asociación la propiedad intelectual yo quizás simplemente agregaría porque la respuesta de Paola es bastante clara en tema de cooperatividad y que no es ajeno a la propiedad intelectual es la cooperación entre empresas la cooperación entre gremios y el intercambio de conocimiento sin ir más lejos la federación hace innovación abierta en la medida en que trabaja como bien lo mencionó Paola hace un momento con universidades con otras empresas del sector privado todos trabajando en común y compartiendo conocimiento para llegar a resultados porque compartimos objetivos y muchos de esos objetivos están apuntados a sostenibilidad y a una economía circular por ende diría que la cooperación y el intercambio de conocimiento entre sector privado universidad e incluso sector público es clave perfecto muchísimas gracias María José muchas gracias Fanny bueno sí un poco reiterando o complementando pues como lo dijeron ya muy bien mis antecesoras en efecto cuando hablamos de economía circular pues no podemos dejar de pensar en la propiedad industrial la propiedad industrial es tan importante y es tan compleja y tan completa que no solamente permite derechos de exclusiva frente a marcas cuando soy yo el empresario el que voy y identifico mi producto y mi servicio sino que también tiene unos derechos de propiedad industrial derechos colectivos que le permiten a las asociaciones estamos hablando de marcas colectivas de denominaciones de origen que permiten y además favorecen y ayudan estas colectividades a que a través de los bienes de propiedad industrial sus bienes tengan un mayor valor un valor agregado que les permita competir en el mercado de hecho hoy estamos en Colombia bajo la aplicación de la ley de las sociedades de valor de interés colectivo en las que todos estos beneficios de colectividad de bienes de incorporar a las sociedades estos valores tienen unos beneficios desde la propiedad industrial y la propiedad industrial no ha sido ajena a eso de hecho desde el gobierno se está incentivando para que estas sociedades tengan unos beneficios al momento de registrar sus bienes de propiedad industrial de mano con el ministerio y entonces la respuesta es no está ajeno sino que la propiedad industrial puede estar y es un motor para desarrollar todas las actividades la economía circular y adicionalmente todos estos temas que estamos viendo hoy en día frente a la pandemia por último Fanny quiero destacar un tema que no presenté al inicio de la presentación dentro de las funciones que tiene la superintendencia de promover la información tecnológica contenida en los documentos de patentes nosotros desarrollamos con ocasión del COVID un radar de tecnologías COVID que está disponible en la página de la superintendencia en la que podrán encontrar toda la información no solamente medicamentos sino prendas de vestir indumentaria todos elementos que pueden ayudar a sobrellevar los momentos de COVID que estamos viviendo en la humanidad a través de información contenida en los documentos de patentes entonces ahí encontrarán información relevante y también hemos visto adicionalmente que el registro de diseños industriales que era una modalidad de propiedad industrial que no era muy usada en nuestro país antes de la pandemia pues muchos industriales y muchos diseñadores colombianos han hecho uso en la pandemia de los diseños industriales para diseñar prendas de vestir para ayudar al COVID entonces fíjense que a través de la propiedad industrial hay muchos elementos que nos ayudan y están disponibles en la página de la superintendencia la información que tenemos disponible para todos en la superintendencia y muchísimas gracias Bueno muchísimas gracias a los panelistas sencillamente quiero cerrar como con algunos elementos muy rápidamente antes de continuar con la fase ya de premiación de las actividades previas que hemos hecho obviamente agradecerle a ustedes los panelistas por sus intervenciones y sus posturas lo importante es aquí dejarla sobre la mesa para que cada cual recoja la que más considere realmente lo más importante en este ejercicio es poder conciliar el tema de lo que es protegible y lo que es abierto y creo que la conciliación se da en la medida en que la información esté disponible en la medida en que como países y como instituciones tengamos la capacidad de saber qué proteger qué no proteger qué darlo gratuitamente qué tener esto como un elemento de negociación para ponerlo de manera ponerlo de manera gratuita sobre la mesa para el uso de muchos y realmente vemos que el sector farmacéutico es bastante complicado si uno evalúa el tema de la protección a nivel de diseños o a nivel de industrias de manufactura hay una complicación mucho más grande que es lo que tiene que ver con el sector farmacéutico por la trayectoria y por la cantidad de empresas que son de un gran nivel económico pero muy seguramente todo este ejercicio está permitiendo a que se vaya como medianamente y paso a paso a ir conciliando lo abierto con lo protegible creo que puede que cualquier extremo puede ser complicado entonces la idea es cómo conciliar estos dos elementos en el sentido en que este consumo lo que se genere pueda llevarse a otros y no excluya a otros como bien lo decía también Marco sabemos que es importante co-crear creo que hay un ejercicio y es trabajar de manera colectiva y creo que el abierto nos lleva a eso a que trabajemos de manera colectiva pero lo importante y el llamado es a las instituciones presentes es que si estamos llamados a trabajar con otros podamos tener una postura también equilibrada para favorecer nuestra sociedad y que pues respetemos obviamente los derechos de propiedad intelectual desde todo ámbito más estando nosotros en una universidad donde para nosotros debe prevalecer la defensa de los derechos de propiedad intelectual empezando por temas de plagio y nos damos cuenta que pues la propiedad intelectual no solo tiene un rol en el ámbito empresarial sino también desde el ámbito universitario y creo que lo clave ahí es la ética es el tema ético el mantener posturas éticas para lograr que todos estos desarrollos tecnológicos lleguen a donde tengan que llegar entonces pues muchísimas gracias gracias a todos ustedes por sus intervenciones por acompañarnos y creo que ha sido bien interesante y habrán seguro otras preguntas para que podamos después hacérselas llegar a ustedes agradecerles a todos ustedes por su participación a doctor Rosy por acompañarnos conocemos su trayectoria y muchísimas gracias por sus comentarios al doctor Alemán también muchísimas gracias Marco que siempre contamos con tu ayuda y tu acompañamiento generoso también para Colombia desde donde estás y pues obviamente a María José Lamos desde la superintendencia también y reconocemos todo el esfuerzo que han hecho alrededor de este tema y pues a las personas de la Federación de Cafeteros María José y Paola tuve contacto con la Federación hace muchos años cuando estaba en el laboratorio más importante del país creado por la Federación de Cafeteros y conozco muy bien de lleno todos los desarrollos que se han generado y como ven ustedes pues es un ejemplo en que un gremio puede también generar protección de propiedad intelectual pero también generar innovación abierta y entregarle a la comunidad a los campesinos desarrollos tecnológicos para que su producción cafetera sea mucho más competitiva queremos darles muchísimas gracias queremos dar paso ahora a los 10 minutos de la premiación de unas actividades que realizamos durante esta semana este ejercicio no solo ha consistido en el día de hoy como día fe cuando uno quiere generar cultura hay que campanear y campanear y campanear más en las comunidades académicas donde el tema de propiedad intelectual es bastante importante llevamos un tiempo en que hemos realizado actividades y uno de ellos fue una encuesta que hicimos sobre cómo perciben esta comunidad académica el tema de propiedad intelectual una encuesta muy interesante que esperemos después hacer un estudio sobre esto y queríamos hacerla porque como empezamos esas actividades queremos tener un antes y un después pero también hicimos un concurso bien interesante donde vamos hoy a premiar a los ganadores de este concurso que lo hicimos utilizando las redes y unas plataformas que fue súper interesante y nos fue que tenemos que decirlo mucho más interesante y hubo más concurrencia que en años anteriores donde era el tema presencial entonces muchísimas gracias a todos los que asistieron a esta charla y quiero que se queden cinco minutos para mostrarles a ustedes cómo fue el ejercicio del concurso muchísimas gracias Cristian por favor gracias a todos los que asistieron los derechos de doctor de una tesis o de un trabajo de grado corresponden a los estudiantes que con su esfuerzo y su dedicación obtienen los resultados que ahí aparecen yo aplico la propiedad intelectual en mi carrera mediante las creaciones artísticas que hago estudio artes escénicas entonces en las obras todo lo que se crea el director el coreógrafo el ejecutante pues ahí son ideas que nacen de la experiencia o de lo que se está haciendo entonces yo creo que todo eso es propiedad intelectual sí soy Julián Ramírez soy de la javería nace de Cali estudio ingeniería electrónica séptimo semestre y pues en sí me gusta lo que es relacionado con hacer emprendimiento crear empresa y sobre todo pues este tema me pareció vital incluso había cosas que no conocía que investigué digamos debido a este concurso de propiedad intelectual para trazado de circuitos entonces me parece que esto es un tema que no solo aplica digamos a lo que se conoce convencionalmente como de propiedad intelectual derechos de autor sino que de hecho sirve para cualquier idea para hacer patentes para lo que necesitemos y pues me pareció muy útil y por eso pues la verdad el concurso me pareció imprevisto lo vi en el correo pero me pareció que es una oportunidad para aprender cosas que son importantes yo soy de derechos la Adriana de Cali yo pues me enteré un poco de la propiedad intelectual en el énfasis de derechos privados vi propiedad intelectual pues me pareció muy interesante todo lo que se puede ver cómo proteger la propiedad y lo útil que puede ser sigue el ranking felicitaciones Daniel estás como on fire así que ojalá sigas así a Mariana y a Kelly a seguir concentradas para que puedan ascender y felicitaciones Rodrigo que te mantienes en el primer puesto vamos a seguir con la siguiente pregunta tercer lugar para Kelly felicitaciones avanzaste a lo largo de la sesión segundo lugar para Julián Ramírez felicitaciones siempre estuviste en los primeros puestos y el ganador es veamos Rodrigo felicitaciones entonces a todos ustedes les queremos dar un agradecimiento especial por participar por cumplir con los requisitos y requerimientos para participar en el concurso escuchan ahora sí listo perfecto entonces como les decía muchísimas gracias a todos los asistentes de parte del comité organizador del evento y de la universidad reiteramos nuestro agradecimiento también a los conferencistas invitados especiales y a todos los presentes por su participación y insistencia al evento por estar todo el tiempo ahí también aportando con preguntas con comentarios esperamos que nos puedan acompañar también en otras actividades los invitamos los invitamos también a que compartan este tipo de charlas estas conferencias las que realizamos el día de hoy van a estar disponibles en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en facebook y en youtube como investigar PUJ y ahí van a poder ver todo el recuento de pronto si ustedes saben de alguien que quiso y no pudo estar presente el día de hoy le pueden compartir este contenido tan valioso muchísimas gracias a todos